Oye, en la pinche santa letra, la oversize, oro social record, cocha Yo soy tu fan, el number one, yo no te prometo la estrella ni la luna Pasa tu whats o instagram, y por ahí, mandame una foto en moto de muda Es una chica muy mala, que se considera en el infierno una diabla Es muy buena pa' la cama, a ver si es cierto que puede apagarme toda esta flama Es una chica muy mala, que se considera en el infierno una diabla Es muy buena pa' la cama, a ver si es cierto que puede apagarme toda la flama Mami, dime qué es lo que hay que hacer Hoy te voy a tener conmigo hasta amanecer Una noche loca para enloquecer Con un blunt lleno de mota hasta ponerme bien Marihuana a la nena le gusta Dice que mi facha a ella no le asusta Que cuando anda conmigo nada le disgusta Y en la cama quiere que la trate como una puta Y ahora resulta que se me porta bien Ella fuma conmigo mucha Mary Jane Viene de USA a pasarla bien Ella no quiere amor, solo quiere sex Ella quiere sexo, cero amor Porque se cansó todo eso Ella solo busca la pasión Y no los sentimientos Es una chica muy mala Que se considera en el infierno una diabla Que es muy buena pa' la cama A ver si es cierto que puede apagarme to' esta flama Es una chica muy mala Que se considera en el infierno una diabla Que es muy buena pa' la cama A ver si es cierto que puede apagarme to' la flama Ella se pone loca en la party Party, party, party Dice que conmigo Alastair quiere venir Venir, venir, venir Ella no cree en el amor si soy for clear For clear, for clear, for clear Otra noche loca conmigo no va a dormir Conmigo no va a dormir Porque vamos a amanecer Perdidos en el viaje que tengo en tu piel Tu aroma y fragancia El de Coco Chanel Tu labio es color rosa Dulce como pastel Así que vengase Ven, te invito a volar Con la luna y las estrellas al sonido del mar Contigo quiero festejar Es mejor estar soltero pa' así desglosar Es una chica muy mala Que se considera en el infierno una diabla Que es muy buena pa' la cama A ver si es cierto que puede apagarme to' esta flama Es una chica muy mala Que se considera en el infierno una diabla Que es muy buena pa' la cama A ver si es cierto que puede apagarme to' la flama